Decía que si algo ha caracterizado este curso político ha sido ese intento del Endacari Urcullu de echar balones fuera y de hacer responsable de los problemas que son indisimulables ya a una especie de teoría de la conspiración. Hemos visto al Endacari Urcullu responsabilizando la situación a los sindicatos, le hemos visto echándole la culpa a Euskal Herria Bildu, eso lo hemos visto muchas veces, pero también hemos visto al Endacari Urcullu abroncando a los ciudadanos y ciudadanas y negando sus vivencias y lo ha hecho con un objetivo muy claro, quitarse las responsabilidades que tiene sobre todo esto, pero fundamentalmente para no hablar sobre lo que es el problema fundamental de los ciudadanos y ciudadanas, que es ese deterioro de las políticas públicas que están padeciendo. Este es un indicador más de que este gobierno y sus políticas públicas están agotadas, pero sobre todo es un indicador de que hay un modelo de hacer política que está agotado también, un modelo de hacer político y una forma de responder a las necesidades y las ciudadanas que está agotado. Que en febrero del 2024 todavía se nos está diciendo que el motivo principal de deterioro de Osaquideza de que se caiga la joya de la corona sea la pandemia no es de recibo, no es de recibo la verdad. Creo que los trabajadores y trabajadores de Osaquideza y la ciudadanía saben que la falta de planificación, las decisiones erróneas en cuanto a la contratación del personal, los recortes, las privatizaciones, son anteriores a la pandemia y las han padecido también antes de la pandemia. Y resulta contradictorio que aquellos que nos han llevado, que han tomado las decisiones políticas, que nos han llevado hasta aquí, a ese deterioro de Osaquideza, se presenten ahora como resolvedores de esta situación, como quienes tienen la fórmula de dar respuesta a esta situación. Es difícil solucionar un problema que no se reconoce y sobre el que no se asumen las responsabilidades. Estamos viendo estos días ese cruce de acusaciones contradictorias, de declaraciones contradictorias entre el gobierno vasco y Sabinechea. Vemos a los responsables del Partido Nacionalista Vasco diciendo unas cosas, les vemos a los responsables del gobierno vasco enmendando esas propias declaraciones. Creo que esto también es un indicador de que Araba, Guipúzcoa y Vizcaya necesitan un cambio, necesitan una regeneración. Es una cuestión de credibilidad. Si de verdad poner en Pío Saquideza fuera una prioridad, ya tendríamos que estar viendo que el gobierno vasco estaría tomando las decisiones y estuviera adoptando las políticas públicas que estarían dirigidas a solucionar este problema. Y estamos viendo justamente lo contrario, que está tomando decisiones que nos perpetúan en esta situación y que nos van a hacer que continuemos en ese proceso de declive y deterioro de Osaquideza. Y seguramente no somos nosotros los únicos que lo pensamos. También la ciudadanía, hoy en una nueva encuesta que hemos conocido, nos está señalando que de la gestión del gobierno vasco, el área peor valorada es precisamente el área de la gestión sanitaria.